¡Suscríbete al canal! Somos los niños cantores que vamos a pregonar La natividad, señores, del rey de la humanidad Que mis amigos, esta noche, noche buena Venir a ver el nacimiento de una estrella Venir a mis paquete, ha nacido un chiquitín El más hermoso que se ha visto por aquí Somos los niños cantores que vamos a pregonar La natividad, señores, del rey de la humanidad Cantar pastores que esta noche, noche buena Hacer que suenen palillos y pan de retas Cantar pastores que han nacido un chiquitín Cantar pastores porque nace el niño aquí Somos los niños cantores que vamos a pregonar Somos los niños cantores que vamos a pregonar Los niños cantores, señores, del rey de la humanidad Que mis amigos, esta noche, noche buena Venir a ver el nacimiento de una estrella Venir a mis paquete, ha nacido un chiquitín El más hermoso que se ha visto por aquí Somos los niños cantores que vamos a pregonar La natividad, señores, del rey de la humanidad Cantar pastores que esta noche, noche buena Hacer que suenen palillos y pan de retas Cantar pastores que han nacido un chiquitín Cantar pastores porque nace el niño aquí Por eso nos dan una estrella Altyaz, señores, del rey de la humanidad Cantar pastores que han nacido un chiquitín Cantar pastores que han nacido un chiquitín Cantar pastores a sus charges dafür que han nacido un seguimiento 국민 Ah, ah, ah